Sinceramente, Robin. Bueno, chicos, pues estamos en un nuevo aparte de este nivel. Vale, vamos a verlo de continuar por sí, como siempre. Y destruir las cosas. Ok, le vamos poco a poco. Vamos a... Vale. Voy a hacerlo con Joker, yo creo. Sí, también lo puedo hacerlo Joker. Y a ver, ¿eso qué son esas cosas? Déjame ver si le puedo tirar la nariz a ver, ¿eh? Sí, le puedo tirar la nariz a ver. Vale, sí. Uno de cinco. ¿Hay más? No me repara, ¿sabes? Tengo nada. Pero... Vale. Son trajes de remolición, así que vale. Vale, aquí hay otra medusa de estos. Vale. Perfecto. Y con esto yo creo que va a utilizar. ¿Vamos a utilizar yo que solo por diversión? O sea, o sea, vean esto. O sea, vean esto. Vale, sí se puede, ¿sabes? Vamos, mujer maravilla, por eso. No, no, no era nada, entonces. Déjame ver si hay últimas cosillas por aquí. Vale. No, suéltate el esqueleto. Pero bueno, vamos a destruir el esqueleto, pues. Ahora, Joker, atínale bien. Sé certero, por favor. ¡Ah, Joker! ¡Ah, Joker! Te dije que seas certero. ¡Ah, no! No me haces caso. ¡Ah, ya anda! ¡Uf! ¡Ay, Joker! No, mujer maravilla. Vale, eso es de Batman, o de Detectivo, o de Xenox, pero no reconozco, quizás. ¡Ah, mala suerte! ¡No está Flash! Y vienen esbirros acá. ¡Vamos, vamos! ¡Mátalos, esbirros! ¡Mátalos, esbirros! ¡Mátalos, esbirros! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! Vale, vale, vale. Bien, bien. Vale, seguimos destruyendo los esbirros. Rápido, rápido. Bien. Muy bien. ¡Combo de 8, combo de 8, combo de 9, combo de 9, sí! ¡Como de 9, perfecto! Ahora, vamos a lo que continuamos, ¿no? Vale. ¡Traje sólico! ¡Tiene rayos láser! ¡Me rompo la idea! Eh, ¿lo vi? Eh, ¿qué está pasando? ¡Anda, ya! ¡Lo hemos ido! ¡Pásenle! ¡No sean unos tontos! Vale, ya está. Vamos a utilizar el traje sólico. Por aquí. Y vamos a construir esta cosa. Yo creo que es un miniquip nuevo. Sí. ¡Ay, yo qué! ¡Ahí sigo! Vale. Vamos a construir... Seguir destruyendo las moneditas. Por aquí. Bien, 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 bien. Entonces, vale. Debe haber algo interesante por acá, supongo. Vale, sí, medusa. No. Vamos, mejor para mí. Y siguen viviendo espirros. Vale. Falta... Sí. Una medusa ya. Y vienen para arriba los espirros. Vale. Fíjense de aquí. Fuera. Fuera. Justo. Y vamos a coger esto acá. Esperen un segundo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.